Estos son 6 trucos maravillosos que toda mujer debería saber ya. Las horribles manchas de labial en la ropa. Debes de rociar sobre esa horrible mancha, spray para cabello, lava con normalidad y tu ropa estará como nueva. ¡Se salió tu varilla del fra! ¡Auxilio! Coloca un poco de cinta de piel o cinta micropor sobre el orificio y tendrás todo controlado hasta que te puedas cambiar. Vino tinto en la ropa. Agrega vino blanco, bicarbonato de sodio, talla, espera unas 2 horas y la mancha desaparecerá. ¿Problemas con la cremallera? Entonces aplica un poco de vaselina y resbalará sin problema. ¿Malos olores en la ropa? Solo debes de mezclar agua con vodka en partes iguales y rociar sobre la prenda. ¡Olerá delicioso! ¿Sufres con los tornillos de tus lentes? Quítales lo flojo con barniz para uñas transparente. Aunque no lo creas, estarán super firmes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!